Y pues sí, en la 168 hay nombres interesantes, pero Munguía ya está ahí levantando la mano. Y él decía algo muy interesante, Renato, comercialmente, dos boxeadores mexicanos, yo que soy de allá, pero no lo digo por eso, sabemos que son calidad, van a la guerra y son boxeadores que se entregan. Por ahí, en algún momento, pues Canelo nos dijo a todos que no iba a pelear más contra mexicanos, pero bueno, Billete habla, yo creo que sería excelente pelea y sería una excelentísima pelea comercial, sobre todo. Porque hoy en día Jaime Munguía tiene tremenda audiencia. Y la audiencia de Canelo, que tiene una base de fans muy, muy fiel, que lo acompañan a donde sea, sin importar el rival, van a ver si la pelea en mayo se da contra Charlo, que a mucha gente no le interesa, va a estar llenísimo en Las Vegas. Entonces es una buena combinación la de Munguía y Canelo, pero creo que es temprano para hablar de eso. Munguía-Benavides también sería genial. Canelo-Benavides sería genial, Canelo-Benavides muy buena, Canelo-Munguía muy buena. Y creo que ya tanto Jaime y Benavides han hecho lo necesario para poder levantar la mano, es decir, tengo los créditos para levantar la mano y buscar una pelea con Canelo. Y yo lo he repetido muchas veces, es algo que Canelo dijo, ya que peleen entre ustedes, ya vienen y me dicen a mí, aquí estamos, ya lo hicieron, ahí están, levantan la mano, pero no se les dan las peleas en la 168, quizás veamos a un 160, entonces, pelear con Canelo Árvales. Bueno, después de ver esta impresionante actuación de Jaime Munguía, creo que un golpe sobre la mesa.